TABACO Y RON TABACO 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 Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá A la gente, el que niega El creyente sabe un necio Indiferente TABACO TABACO Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabe o necio, diferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz ¡Vaya!